Bueno, sabemos que Ozuna no es el primer famoso que ha sido extorsionado con un video o fotos íntimas. Él forma parte de una larga lista que incluye estrellas como Cameron Diaz, John Travolta, Carmen Aoub y muchos más. Jessica Maldonado habló con un experto que nos contó cómo es que funciona este negocio de videopornos de celebridades y es bien interesante. Escuchen esto. La industria pornográfica sigue siendo uno de los negocios más lucrativos en el mundo. Y si el protagonista es famoso, la ganancia es mucho mayor. Kevin Blatt se especializa en negociar videos de alto contenido sexual con empresas porno. Lo que yo normalmente busco como negociador de videos es que sean celebridades. Ojo, porque alguien como Ozuna pagan muy bien por su notoriedad y fama. El abogado de Ozuna alega que el artista era menor de edad cuando se filmó el video. Es una táctica que usan los abogados para espantar. Automáticamente ellos van a salir a decir que era un menor de edad y eso se convierte en pornografía infantil y podrían ir a la cárcel. ¿Ozuna tiene el derecho de quitar el video del mercado? Sí se puede. Siempre y cuando no haya firmado ningún documento que lo inhiba. No obstante, él puede comprar su propio video de regreso y tener los derechos del mismo. ¿Hasta cuánto puede pagarse por un video teniendo en cuenta que sale Ozuna como el protagonista? Depende. Si está teniendo relaciones sexuales con una mujer, puede valer mucho más porque es una superestrella. Con respecto a la supuesta extorsión que estaba padeciendo Ozuna, Kevin nos explicó cómo pierde interés la industria porno ante estos hechos. Esto es muy similar al caso de Oscar de la Hoya, que también sufrió extorsión. Entonces, nadie quiere tomar ese riesgo de que los demanden por millones de dólares. Ozuna es muy poderoso y tiene dinero. Jessica Maldonado, Telemundo. Bueno, hablando de problemas y cosas legales, hoy el hijo de Joan Sebastián, José Manuel, habló por primera vez desde que su familia perdió una demanda por daño moral contra un periodista que había vinculado al fallecido cantante con la explotación sexual de menores y el crimen organizado. Bueno, José Manuel aseguró que va a defender el honor de su papá a como dé lugar. Y vamos a México con Dalí Ferraz, que tiene todas las declaraciones y la controversia. Cuéntanos. Así es, María Celeste. Pues me encuentro en Cuernavaca, Morelos, como bien dices. Hace tan solo unos momentos, José Manuel Figueroa habló con la prensa y lo hizo corazón abierto. Él lo dijo, ahora sí quiero hablar absolutamente de todo porque no me parece justo que estas acusaciones se den después de que mi padre ya falleció. Y esto solo viene a ensuciar una carrera exitosa y sobre todo una carrera del gran ídolo del pueblo. Ellos presentaron la semana pasada, bueno, en esta semana precisamente, una contrademanda, una apelación a la decisión del juez donde desestimó la demanda que ellos habrían interpuesto contra este periodista Héctor de Mauleón, que como tú lo mencionas, él habría señalado en una columna que fue publicada en el 2017 que dos menores de edad habrían asegurado haber conocido a Joan Sebastián en un lugar donde ellas prestaban servicios sexuales y que incluso él les decía que las trataría como un padre y les daba regalos. Él, José Manuel Figueroa, asegura que el periodista en esta demanda no está incluyendo ninguna prueba contundente, ni siquiera tienen el testimonio de estas menores de edad que pudieran sostener la versión que le está dando y es lo que ellos esperaban que el juez tomara en cuenta para proceder legalmente. Sin embargo, el juez tomó una acción totalmente contraria al momento de desestimar. Les repito, esta demanda y ahora ellos se encuentran apelando la decisión del juez y esperan que ahora sí pueda tomar en cuenta el hecho de que esta persona se está metiendo en la vida íntima del cantante y además sin tener pruebas consistentes. Él obviamente se muestra herido, dolido con esta situación, pero sin embargo dice que él por su familia sacará las garras y sobre todo por su padre que tantos buenos ejemplos le dio y que sigue siendo y será siempre el ídolo de Julián Tlaz. María Celeste. Bueno, hay que mencionar, Idalike, buscamos al periodista para saber cuál es su postura al respecto. Nos informó que por el momento no tiene nada que decir, pero que agradece el interés en el tema mientras el proceso continúa su curso. Seguramente después de si hay una apelación, decida hablar. Vamos ahora con la revista Vogue, que hizo historia gracias a la mexicana del momento, Yalitza Aparicio, la estrella de la película Roma. La portada de la revista tiene a la actriz oaxaqueña ahí en todo su esplendor. Se convirtió en la más difundida en los 20 años de existencia de Vogue, con 310 millones de impresiones en las redes sociales. Así lo informó la propia directora editorial de Vogue México y Latinoamérica en un cóctel que le hace honor a Yalitza, en el que la llamó un orgullo para el país azteca. Y bueno, quiero aprovechar un segundito para darle las gracias a la fundación New Women en Puerto Rico, que me hizo un reconocimiento muy lindo en el marco de la primera cumbre de liderazgo de salud. Tristemente no pude ir al evento porque estábamos, estamos todavía de hecho, en la época de medición de índices de audiencia y no podía faltar al show, pero envié a mi mejor emisario, que es mi papá, el licenciado José Enrique Arraraz, lo ven ahí sentado en el medio, él recibió el reconocimiento en mi nombre. Muchas gracias, papi. Siento muy orgulloso y contento de representar a mi hija María Celeste Arraraz en este homenaje que se le ha rendido, en esta cumbre de la salud femenina. Para mí fue un verdadero placer y honor el que me haya permitido recibir este premio en su nombre. Ay, él es tan sencillo porque él sí que es un hombre extraordinario y súper reconocido en Puerto Rico, así que desde aquí le mando un beso por haberme hecho quedar tan bien en esta actividad a la que me hubiese encantado asistir. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...